Epa, ¿qué pasa aquí? DJ Joan, el Quinto Elemento en vivo Desde mi canal de YouTube, en esta ocasión presentándote El nuevo Miss Álbum de mi hermano, el Chaval de la Bachata Mil historias Empezando con esta que está sumamente pegada, se llama Dile a él Y sigue el Chaval Recuerda seguir activando la campanita DJ Joan Claro, sentimiento, chaval Destapa la voz de ella, ¡supa! Tú me dices que siempre te molesta Que vive reprochándote y que tú no le contestas Ve y dile que ya tú no lo quieres Que tienes otro hombre que por ti se muere Dile a él que tú a mí me adoras Que soy tu ginecólogo cuando estamos a solas Que no vuelva, dile que tú eres mía Es el mejor consejo que tú le darías Dile a él que yo soy el playboy de tus escenas Que todo terminó Dile a él que yo le gané la guerra Dile a él que eres mi droga Que ya soy un adicto a tu cuerpo Que nada me controla Si no recibo dosis de tus besos Y que te pones loca El inmerso controla entre mis piernas Que soy tu desahogo Y el 911 de tu emergencia El último golpe que me diste Fue tan fuerte que pudo matarme Pero mira que extrañes la vida Ese golpe ayudó a levantarme El dolor que causó tu partida Me hizo más fuerte que antes Y el último beso que me diste Fue tan fuerte que me desquiciaste Mi amor Te marchaste y me quedé como un perro Haciéndole el sexo al aire Te burlaste viéndome de lejos Luchando por levantarme El último golpe fue el que me hizo entender Cuanto valgo en la vida Aunque no le guste a usted Aquí me tiene de pies Yo sé que es su tiquilla Así como usted me ve Yo no pierdo la fe Y encontraré mi norte Por fuerte que pudo dar No me pudo matar Tu último golpe Estás escuchando una mezcla Del álbum nuevo de mi hermano El Chaval de la Bachata Mil historias De la mezcla DJ Joan el Quinto Elemento en mi bola Sentimiento Sentimiento Chaval El Chaval Eso le encanta a mi hermano 829 Music Bloody Rock Te marchaste y me quedé como un perro Haciéndole el sexo al aire Te burlaste viéndome de lejos Pero ya ves Nunca es tarde El último golpe fue el que me hizo entender Cuanto valgo en la vida Aunque no lo cree usted Aquí me tiene de pies Yo sé que es su tiquilla El último golpe fue el que me hizo entender Cuanto valgo en la vida Por grande que sea un amor Si te causa dolor Con otro amor se olvida En estas copas y este vino Que está muriendo Se van quedando los recuerdos Y tu silencio Están marcados de carmín Todos sus bordes Y yo borrando de tu boca Lo que tú escondes Digo Lo que escondemos Cada encuentro, cada beso Cada despedida Esperamos siempre con deseo La próxima cita Mil historias y un amor Que a escondidas La lujuria es el pecado Que nos da vida Digo Que nos castiga Recuerda esta noche Hay un cuarto de hotel Ha sido nuestro amigo Más que un perro fiel Te espera tu marido Y a mí, mi mujer Esta vaina la nuestra ¿Quién la va a entender? Que triste es nuestra vida Y esta realidad Tanto que nos amamos Pero hay que ocultar Antes que se den cuenta De esta situación Hay que ser precavido Ante la opinión De los perfectos Pícalo, 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 pícalo Chaval La próxima cita, mano Que dura esa, eh Esta es más dura todavía Esta se llama Me sacaste del llavero Estás escuchando una mezcla De mis álbums Del chaval de la bachata By DJ Joan En el quinto elemento Rock Te llamé Y ahora vivo triste Y a pesar de lo mucho Que te quise Y a pesar de lo tanto Que te quiero Me sacaste de tu vida Soy como bala perdida Y sacaste de tu vida 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 Ahora soy alma perdida Ahora ando como un loco Detrás de tu amor Sabiendo que todo se acabó Y sacaste de tu vida Ayer te vi En la foto que de ti guardé Ajustada con tu neglige Que vengo a decirme Que vengo a decirme Que vengo a decirme Ves lo que perdiste Y a pesar de lo mucho Que te quise Y a pesar de lo tanto Que te quiero Me sacaste del llaveo, dime que tanto te quiero Me sacaste de tu vida, soy como bala perdida Me sacaste del llaveo, eres malo Hoy la vida se me está haciendo pedazos Y no le encuentro salida a este fracaso Que por culpa de mi ego con ella fui tan falso Me arrepiento por causarle tanto daño Y ahora estoy en un abismo, casi me lanzo Es mejor que ya me muera que morir despacio Pero estoy vivo, puedo pararme, sé que puedo caminar Lo que me duele es que ella no me quiere hablar Cuanto he sufrido desde aquel día en que ella se marchó Quise morirme pero puse mi esperanza en Dios Aunque no vuelva Que linda Que linda Esta se llama Aún Estoy Vivo Que aquí está tu nombre El Chaval Recuerda seguir activando la campanita El Chaval 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 Morirme, pero puse mi esperanza en Dios No he intentado todo para convencerte Pero que va si todo ha sido en vano Rosas, muchos chocolates, hasta serenatas Pila de mensajes, pero que más da si tú no me haces caso Y la esperanza está arrastrándose por el piso Amenazándome la soledad de que tú no volverás a amar Solo dime que hago, pide por tu boca que no seré en vano No me vayas a olvidar, ni siquiera lo pienses Solo dime que entiendes todo lo que digo y no será un fracaso No me vayas a olvidar, ni siquiera lo pienses No me vayas a olvidar, ni siquiera lo intentes Seré yo el que se va a olvidar de ti Yo sé que no podrás evitar que me aparezca en tu pensar También que si te vas, eres tú la que lo va a lamentar Si sales por esa puerta que no vuelvas a llorar Piénsalo bien porque esta vez se va a acabar Ya me cansé de tu jueguito y estoy dispuesto a poner punto final No cabe después de irte una razón para regresar O este segundo plato no me vas a usar Me está matando de a poquito tu cantar de que te vas y no te vas Yo sé que no podrás remediar tus mal de amores sin mi amor Lo sé porque al final el que siempre te ha aguantado he sido yo Si sales por esa puerta que no vuelvas a llorar Piénsalo bien porque esta vez se va a acabar Ya me cansé de tu jueguito y estoy dispuesto a poner punto final No cabe después de irte una razón para regresar O este segundo plato no me vas a usar Me está matando de a poquito tu cantar de que te vas y no te vas Me harté de rogarte que no te marcharas porque te quería Pero tú pensaste que al verme sin ti yo me moriría Te puedes quedar a donde tú estás ya no me haces falta Otro amor llegó desde que te fuiste y me diste la espalda Y logro llenar el vacío inmenso que dejó tu ausencia Te amé de verdad Te amé de verdad pero con el tiempo todo se supera Te pude olvidar aunque no te niego que dolió bastante Te puedes quedar porque tú en mi vida no eres importante Nunca imaginé que existiera alguien que te superara Ella es inigual, un amor real, el amor de mi alma Ella es inigual, un amor real, el amor de mi alma El chaval Un sentimiento El chaval Una noche Y yo no me llamo O N� 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 Gracias. 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 Esta próxima canción se la puede dedicar a aquella o a aquel hombre que tú no le crees nada. Dedícale a esta que dice así, el chaval. Suéltala maestro, suéltala. Me han comentado que cuando no estás junto a mí te vas a otro lado, que sin caricias tú ya es bien amargado, que si no estoy otro se comerá mi helado. ¿Por qué tú te atreves a brindar a alguien lo que yo me he ganado? Con mil caricias que nadie se ha inventado, pero te quiero y no hago caso a comentarios. Pero no creo nada, porque nos ven felices, quieren separarnos. El día que no se diga nada será raro, de dos personas que se aman sin hacer daños. Pero no creo nada, porque no quiero que se metan en mi vida. Yo te elegí para formar una familia, no lograrán separarnos con sus mentiras. Pero no creo nada. Eso se lo goza mi hermano Vladi de 829 Music. ¡No lo digo! No hagas caso a comentarios, mi amor. ¡No me pare, hombre! Estás disfrutando del nuevo álbum Beats del Chaval de la Bachata, llamado Mil Historias. ¿Por qué tú te atreves a brindar a alguien lo que yo me he ganado? Con mil caricias que nadie se ha inventado, pero te quiero y no hago caso a comentarios. Y a ti te han dicho, que todos los hombres del mundo son iguales, que son infieles por defectos naturales. Y a mí me han dicho que las mujeres son de Marte. Pero no creo nada, porque nos ven felices, quieren separarnos. El día que no se diga nada será raro, de dos personas que se aman sin hacer daños. Pero no creo nada, porque no quiero que se metan en mi vida. Yo te elegí para formar una familia, no lograrán separarnos con sus mentiras. Pero no creo nada. ¡No me pare, hombre!